No soy un pulano con la lágrima paz y besos que se quejan solo por vicio Si ni la vida se deja yo le meto mano y si no aún excita mi oficio Y como además se alegrará mi soñar y no creo en la reencarnación con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capón en Chicago, Legionario en Melilla, Vítor en Montparnasse Mercader en Damasco, Costalero en Sevilla, Negro en Nuevo Orleans El poder de Sodoma, deportado en Siberia, Tután en Unare Policía, miembro, patrificador de la feria, Gitanito en Jerez Caúr en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, piroporte me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, grillero en Cádiz, ravenero en Dublín Como dicen las penas, ahogado en el Titanic, la autista en Jamelín Pero si me dan elegir, entre todas las vidas yo escojo la delpirata El pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera El pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo Villarista a tres bandas y su piso en el cielo, dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda, menor en rigoleto, pianista de un burdel Pogocero en La Habana, cazadora en Vinesia, anciana en Chandrila Bolizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans Protista de sucesos, detectiva en Apuro, conservado en Alcón Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón Por finoma en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit Cazador de la India, marinero en la sella, fotógrafo en un playboy Pero sin negar elegir, entre todas las vidas yo escojo La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capital de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capital de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo 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 Gracias.